Y bueno, pues ya que estamos platicando de finanzas, tenemos a nuestro experto en petróleo, Ramsés Pecha, a quien saludamos con mucho gusto. Ramsés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí viajando a Veracruz. Muy bien, Ramsés. Oye, Ramsés, ¿cómo ves? 38.52 dólares el barril de petróleo. ¿Qué va a pasar con esto? No termina de estabilizarse. Esto evidentemente, bueno, habrá que tomar acciones del gobierno para el presupuesto de 2016, ¿no? Sí, la previsión que tenemos que tomar es que el precio del barril podría mantenerse entre 50 y 55 dólares el promedio. Entonces puede haber una disminución en los presupuestos que se pueden asignar a los estados y sobre todo a la infraestructura que se plantea realizar los próximos años. En ese tema, Ramsés, ¿qué porcentaje de ingresos crees que habrá que reajustar para el 2016 en el nuevo presupuesto que hagan los diputados que van a ser electos en las próximas elecciones de junio? Se nos está cortando, ¿no? Se está cortando la comunicación. Al parecer se... sí, se cayó la comunicación. Vamos a pedir que se restablezca la comunicación. Pero miren ustedes, es muy importante lo que comenta Ramsés Pech. Ahorita el precio del barril está en 38.52 dólares, Rubén. Ramsés estima que el promedio anual al término de este año sea entre 50 y 55 dólares. Esto quiere decir que esto va a afectar irremediablemente los ingresos del gobierno federal. ¿Y a quién va a afectar? Bueno, recordemos que estos ingresos petroleros son los que se les dan participación a estados y municipios. De entrada, tiene que haber un reajuste presupuestal que harán los nuevos diputados que serán electos en junio para que el año que viene puedan ya no considerar más ingresos de los que se consideraron para este año. Va a haber una disminución de ingresos, desafortunadamente, para estados y municipios. Eso por un lado. Y por otro lado, todo este tema del precio del barril de petróleo, bueno, pues impacta de manera importante a la economía del país. Y bueno, Ramsés, estábamos comentando de los impactos de esto, del precio de 50, 55 dólares del barril en este año en promedio. Sí, sería de entre 50 y 55. Lo importante es que hay que ver que en el presupuesto que está a partir del 2015 con las nuevas leyes y las disposiciones, el barril solo representa en la ley de ingresos entre el 11 y 12 por ciento. Quiere decir que el resto del 85 por ciento corresponde a los nuevos derechos que están desplazados en la reforma. Pues quiere decir que podemos sacar el próximo año, los próximos, dentro de la ley de ingresos, el precio del barril de exportación. Ok, entonces estamos hablando de un porcentaje ahí que nos comenta Ramsés, que tiene que ser tomado en cuenta por los nuevos diputados. Y por otro lado, Ramsés, ¿cuál debería ser la política ahorita, en este momento de Pemex y del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, para prepararse para esta reducción de ingresos? Porque si bien es cierto que la ley de ingresos va a ser aprobada hasta finales de este año por los nuevos diputados, creemos que el gobierno del presidente Peña Nieto y Pemex podrían tener algunas estrategias para empezar a prepararse sobre este tema y que no los agarren, ahora sí que con los dedos en la puerta. Sí, una de las preguntas que están haciendo, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, la semana pasada solicitó una reducción a Pemex alrededor de 60 mil millones de pesos. Eso corresponde que el próximo año el presupuesto que se le asigne a Pemex podría estar reducido en alrededor de unos 20 o 30 mil. Es decir, este año van a recibir 434 y el próximo año posible que solo reciban 300 mil millones de pesos. Bueno, esa reducción va a ser importante. Veremos ahí si no hay problemas con el sindicato. Ramsés, ya ves que luego el sindicato inmediatamente protesta cuando se le quieren recortar los presupuestos a Pemex. ¿Qué opinas tú? Eso de los sindicatos es importante porque si te acuerdas la colocación de doda de la semana pasada, los pasivos que tienen de la gente que se tiene que jubilar, Pemex tiene que realizar una adecuación de sus finanzas. ¿Qué quiere decir con esto? Que Pemex tiene que hacer una planeación estratégica de qué tipo de gente y cuánta gente debería de mantenerse en la planilla laboral. Entonces, en este 2015 tendrían que hacer una buena negociación entre el sindicato y Pemex sobre cómo deberían de estar las nuevas políticas de contratación y los futuros que se tendrían que realizar. Esperemos que exista la sensibilidad por parte del sindicato de Pemex para este tema porque no es menor el tema que tienen que hacer. Una reingeniería laboral hacia el interior de Pemex no es un tema menor, ¿no, Ramsés? No es un tema menor y creo que también Pemex y las empresas que vayan a venir tienen que hacer una readecuación de la política en México de cómo se debe hacer la explotación de los hidrocarburos. Porque, te comento rapidito, estamos pensando que la exportación de hidrocarburos es el negocio y hoy en día no es esto. La refinación y la transformación del hidrocarburo, hoy en día, los próximos 15 años, ese va a ser el negocio, no solo la exportación, sino quién transforma y a quién se lo van a vender. Claro. Ahora, la pregunta clave, ¿está realmente Pemex preparado para entrarle de lleno a la reformación, a la transformación o nos hemos quedado dormidos por muchos años? No, estamos por muchos años, casi como nuestras refinerías son seis, tienen más de 50 años. Y un ejemplo de esto, nuestras seis refinerías producen alrededor de 380 mil barriles diarios de gasolina e importamos casi 400 mil barriles. Entonces, el parque vehicular está creciendo y la movilidad del país necesita combustibles. No tenemos la capacidad para cubrir el mercado interno. Bueno, pues ahí hay un área de oportunidad para Pemex, tratar de redireccionar todo hacia ser más eficiente la reformación y la transformación. Y como tú bien dices, importamos y exportamos, ahí el balance está medio extraño, pero la realidad es que el tiempo nos alcanzó, refinerías con más de 50 años, no tenemos lo que debemos de tener en refinación y transformación. Y en este año, bueno, pues está poniéndose al descubierto por esta caída del precio del barril de petróleo todas las carencias que el sistema petrolero tiene en México. Sí, y por ejemplo, si te das cuenta, Estados Unidos, ¿qué está haciendo ahorita? Está importando crudo pesado y vende gasolinas. Colombia, Venezuela y México somos exportadores. ¿Qué es lo que está utilizando y quién es el mayor importador? Bueno, Estados Unidos y China que necesitan hacer la transformación y la movilidad por medio de combustibles. El negocio está en tener combustibles para venta. Sí, y aquí la realidad es que producimos muy poco y traemos del extranjero todo lo que nos hace falta. De hecho, la balanza está, como tú decías, 380 contra 400, ¿no? Exactamente, y la otra, los 100 mil barriles que van a venir, acuérdate que la producción en enero del año pasado fue de 2.5 y en diciembre cerró en 2.36. Perdimos 140 mil barriles diarios en producción. No, hombre, imagínate, 140 mil barriles diarios es bastante. Y si a eso le sumas la caída del precio del barril, bueno, pues ahí tenemos el cuadro que está pasando en el país. Ramsés, una pregunta. Este tema de los ingresos por petróleo evidentemente le pega a la economía del país. ¿Cuál crees tú que deba ser la primera acción que el gobierno del presidente Peña Nieto pueda emprender más allá de lo de Pemex para irse preparando para este escenario que va a ser complicado para el 2016? Primero, debemos pensar que el precio del barril o la mezcla es lo que nos va a salvar de presupuesto. Hoy nomás representa el 11%. Segundo, tenemos que acelerar la inversión privada porque hoy en día el gobierno no tiene capital ni el dinero necesario para las inversiones. Entonces, tiene que haber una apertura rápida al capital, sobre todo en la transformación e instalaciones de superficie en la industria energética. Y por último, tendríamos que hacer una miscelánea hacendaria y fiscal nueva en donde se pueda tener un IVA homologado y reducir el ISR por debajo del 20%. Fíjate, ese tema del ISR sería importante. Hay especialistas que ya están manejando que un 28% del ISR todavía sería alto. Entonces, tendría que irse de acuerdo a lo que tú nos dices, al mínimo al 20%, ¿no, Ramsés? Sí, por lo mínimo al 20% para que tenga el culo de capital a la gente y tenga la percepción y sobre todo la gente tenga para gastar y tenga un dinero circulante en la economía mexicana. Bueno, pues ya tienen ustedes ahí, amigos, las propuestas y los comentarios atinados de nuestro analista en temas de petróleo, Ramsés Pech, que como siempre te agradecemos el favor de que nos hagas estos análisis tan precisos, Ramsés. No, les agradecemos y bueno, cualquier cosa, pues ya saben ahí en el Twitter o en la página Ramsés John Medio Pech.com. ¿Nos repites tu Twitter, por favor, Ramsés? No, pues ya no lo alcanzamos. Pero bueno. Sigue viaje a Veracruz, feliz viaje a Veracruz. Muchísimas gracias. Pues ahí tiene ustedes la información, Rubén. Efectivamente. O sea, es que se le está cortando, ya tenemos problemas. Pues es que va en la carretera, va ahí. Sí, sí, sí. Viajando directamente a Veracruz. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Pues llegó el momento de una pausa. Vamos a un corte. Regresamos en un momento más.